Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy y en este vídeo vamos a hablar sobre Luis Suárez, el pistolero. Bueno, no quería faltar con este vídeo en la presentación de Luis Suárez en Nacional. Bueno, como saben, se va a su club a donde todo empezó, a Nacional. Suárez, con sus 35 años, vuelve a Nacional, a su club donde todo empezó. En este vídeo quería hablarle, era para mis amigos uruguayos, pero también para todos ustedes, este vídeo de Suárez, porque es una leyenda ya, se puede decir, una leyenda del fútbol uruguayo. Le dio tanto a Uruguay y todavía le va a dar seguramente este mundial, quizás su último, su último mundial en Qatar. Vamos a ver. Y bueno, hablemos a ver qué nos parece este pase de Suárez a Nacional. Para mí, de verdad, un poco temprano volver a su club donde todo empezó, porque yo pienso que Suárez le podía haber dado un poco más al fútbol europeo. Con sus 35 años, seguro unos 2-3 años, yo pienso que él sí estaba a nivel para jugar 2-3 años, por lo menos todavía en Europa. Quizás no en los clubes más grandes, puede ser, pero sí en un club que pueda competir por meterse en Europa, por ejemplo, en una de las ligas grandes. Había muchos interesados como el Aston Villa o el Ajax también, quizás algún otro equipo español o italiano. Por eso yo pienso que le podría haber dado todavía algo al fútbol europeo, pero al final él se decidió a volver a casa y también está bien. Ahí va a poder, bueno, ponerse bien en forma y le va a dar mucho a Nacional, seguro con toda su experiencia y calidad y talento. Le va a dar muchísimo claro a Nacional y claro, para todos los uruguayos y para todo el aficionado nacional. Es impresionante, impresionante esto. Y por eso, bueno, Luis Suárez vuelve a Nacional, fichajazo para Nacional. Y bueno, vamos a ver qué le puede dar al equipo. Escriban ustedes en los comentarios qué les parece este pase. También va a ser muy importante para él y interesante a ver cómo llega después al Mundial para Uruguay. Que Uruguay va a competir como siempre, todos los partidos a full de verdad, 100%, sobre todo en los Mundiales siempre. Así que va a estar todo interesante todavía esto con Suárez, con Uruguay. Así que vamos a seguirlo ahí. Y bueno, estén siempre atentos en este canal porque acá van a tener todos los días videos de fútbol. Suscríense si no están suscritos todavía. Y fíjense, ahora activo otra vez mi Instagram. Si quieren ver más de mí, vayan a Instagram. Acá está en mi canal la cuenta de Instagram. Ahí pueden entrar y fijarse. Y bueno, ahí nos vemos en los próximos videos. Estén siempre atentos. Un abrazo. Chau, chau.